Muy buenas a todos, aquí estamos con un poquito de dobles Ya han metido el parchecito nuevo Con lo cual ya tenemos Las supuestas misiones nuevas Así que vamos a echarle un vistacito A ver de que es, que tratan, que son Y cuantas veces se pueden hacer Recordad que esta me parece que van a estar dos o tres días nada más Así que vamos a darle durillo Vamos a poner el HUD ahí, perfecto Vale, eh... Ok, vamos a ver Lo que viene a ser el corredito primero Próximos eventos, vale Eh... bonita imagen Me gusta Descubro que llega esta temporada Y más allá, saludos Sliders Veamos que eventos llegarán en lo que queda del 2022 A ver, del 23 al 25 de septiembre Recompensa de Contramaestre Consigue una fecha de recompensa Cada vez que reclames una recompensa, vale O sea que en estos dos días, ¿no? Del 23 al 25 Tienes dos días para conseguir fichas de recompensa A tope Y luego dice Completa escaladas heroicas y difíciles O sea, niveles 10-50 Para ganar más fichas de recompensa Bueno, pues habrá que probar ambas cosas Luego tenemos que del 30 al 2 de octubre Reto de la Dama Fortuna, ¿vale? Que igual te dan fichas de recompensa Cada vez que reclames una recompensa O sea, esto es como recompensa gratis Gastas una, te dan una Salvo que subas de nivel Que entonces gastáis más Completa retos para ganar más llaves de patrulla Vale, pues a partir del 30 de septiembre al 2 de octubre También muy poquitos días Pues tendremos para ganar Aquí hay que darle duro Días concretos, ¿eh? Luego ya tendremos del 13 de octubre Vale, hay un pequeño espacio Que es del 2 al día 13 Que, bueno, ahí no sé muy bien qué harán Si harán algo, pondrán algo o no Pero bueno, ya lo iremos viendo Disfruta de los eventos psicomáticos Que vuelven durante estos días aterradores Y las nuevas misiones La cosecha oscura, ya sabéis Los assassins Este es el evento siempre que más mola Vamos, sin ningún tipo de diferencia Y bueno, y así sucesivamente Y ya iremos viendo, ¿vale? Poquito a poco lo iremos diciendo Y lo iremos viendo No quiero enrollarme mucho más Así que vamos al lío, gente ¿Vale? Pues dices Mira, escaladas heroicas y difíciles Tengo una build Que creo que además la tengo puesta ahora mismo Que me la pasó Hernán por Discord Que ya he grabado un vídeo enseñando la build Pero que aún no la habéis visto Porque han venido estas novedades Entonces el próximo vídeo Será enseñando la build Que voy a utilizar hoy Y así la pruebo ya del tirón ¿Heroicas o difíciles? A ver, me marcaría una heroica Pero no tengo tanto tiempo libre ahora mismo Así que vamos a hacer un par de difíciles No las voy a enseñar entero Me parece ya absurdo Y vamos a ir viendo A ver qué tipo de recompensa lo dan Bueno, gente Agarus Llevamos la build de Hernán Que nos puso en el Discord Quería que la compartiese Pues así la compartimos Así que nada Nos acercamos Le vamos a dar chicha Y vamos a comprobar Varias cosillas La primera Que nos den recompensas O sea, fichas de recompensa Cuando nos tengan que dar Evidentemente cuando completemos una Que nos den recompensas Teníamos 176 Con lo cual Hay que averiguar Cuántas nos van a dar Si nos suben, nos bajan Vale, comprobarlo Más que otra cosa A ver que funciona todo bien Porque ya sabéis Que daules es como Bueno, es daules Gente, no puedo decir más Es daules Otra cosilla más Al completar esto Nos iban a dar bonus Ya no me acuerdo de qué Gente Me he puesto a hacer esto Y la verdad es que ya no me acuerdo De qué Bueno Por cierto Hay mucha gente Que me sigue preguntando En el canal Cuál es la mano del zarcillo Dónde consigo No sé qué Lo viene muy bien explicado Normalmente En En las instrucciones Pero mira Esta Es la de tallo roto Que normalmente Buscáis muchos Vale Rama torcida Corteza astillada Y tallo roto Vale El delgadito Luego está el potente Que es esa de aquí Vale Que esta ¿Cómo se llamaba esta? No me acuerdo Pero lo comprobamos ahora mismo Uy Si me salió de círculo Por un milímetro Me ha pillado, eh Vale Esta es Tarcillo roto Y Bueno Te da Corteza astillada Sin más Sin más Preámbulo y dilación Venga Bueno La bullín esta Va a A críticos A críticos Con escudo No te vayas A bocajarro Venga Vamos Yo le he puesto Dos células Vale Para cuando Cuando os la explique En el vídeo De la bullín de Han Le he puesto Dos Ah ya acabo Vale Le he puesto dos Una de conducto Y una de fundida Vale Para tener un plus De velocidad doble Y a tope Y ya está Vámonos al tránsito Y a ver que nos dan Visita Gregorio Para acoger tus recompensas Bueno Vamos a ver Teníamos 176 Quiere decir Que si cada vez que completamos una Nos van a dar una ficha Pues en principio 177 450 de experiencia No está nada mal Aquí pone 250 Reclamamos 250 Perfecto Y mis fichas Méritos de combate Por 40 Esto era méritos de combate Gente O era experiencia de 176 fichas ¿Será que tengo que Coger la misión Gastarla Para que me lo den No vale que ya la tenga Cogida En principio Es una ficha de recompensa Cada vez que reclames Una recompensa Acabo de reclamar Dos recompensas Y no me han dado Ninguna ficha de recompensa Daulés Ya me la estás jugando ¿Eh? Y Completas Candadas Euricas Y difíciles Para ganar fichas de recompensa Acabo de Completar Una Marcus Marcus Eh Me están tangando Marcus Escúchame Me están tangando Vamos a recoger Lo de la orbe A ver Doble Si esto va a durar Tres días Y el primero no funciona Sabes como te digo ¿No? A ver El pase cacería Pero esto es El pase cacería Que ni lo estoy haciendo De hecho Este Ni lo he mejorado Gente Este me lo voy a ahorrar Y voy a ir acumulando platinos Pocos Pero voy a ir acumulando platinos Pero bueno Que vamos a lo de siempre Vale Ahora si me han subido Daulés tarda Pero al final lo hace bien De 176 a 180 ¿Vale? Una Dos 177 178 ¿Y qué me han dado? Dos Fichas Porque hasta 180 son cuatro Si hemos hecho dos misiones Nos tienen que dar Cuatro fichas Con lo cual Te dan dos fichas Por hacer una escalada difícil Interesante Interesante Bueno gente Pues ya sabéis El evento de ahora Para recordarlo Para que nadie se quede Lo que viene Opciones No Bandeja de entrada Aquí ¿Vale? Perfecto Para recordarlo Para que nadie se quede Sin enterarse de la copla Consigo una ficha de recompensa Cada vez que reclames Una recompensa He pensado que Si he reclamado Una recompensa Del pase de cacería Me hayan podido dar Otra ficha por eso O sea cualquier recompensa Es pase de cacería Entiendo que funciona así Entendemos que también funciona Al hacer cacerías Escaladas heroicas O difíciles Te dan fechas de recompensa Es decir que del 23 al 25 Lo único que vamos a poder farmear Son fichas de recompensa Ni más ni menos Y haciendo lo que nos piden Y ya nos veremos Cuando el 30 de septiembre Al 2 de octubre Pues tengamos el reto De dama fortuna Que consigue una fecha Cada vez que reclames Una recompensa Que viene a ser lo mismo Lo único que si quieres conseguir Llaves de patrulla Dice completa retos Para ganar más llaves De patrulla Cuestión Completar el reto Significa completar el reto Que haya En esos 3 días O 2 días O los que sean Y ya está O sea completas el reto Completas el reto Llaves 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 Pone llaves en plural Pero lo mismo te da una llave Cada vez que lo completes Quizá eso no sea tan worth it Y la ficha de recompensa Bueno pues simplemente Para que hace una pequeña ayuda A que subas de nivel Aquí os voy a hacer Una pequeña objeción Y es que Esto está muy bien Para los jugadores nuevos Que le den un plus De velocidad Para subir esa senda Del slayer Para conseguir Más reforjas de armas Más fácilmente Para conseguir más misiones A su vez Y todo el rollo Pero claro El problema es Cuando haces todo eso rápido Llegas al endgame Y en el endgame Ves que solo se preocupan Por los que están comenzando Es un Es un Te entiendo Pero no te comprendo ¿Sabes? Como lo digo Bueno Ahí os dejo el pensamiento Vosotros mismos Veréis Nos vamos a ir viendo Poquito a poco gente Con un poquito más Estos días Seguiremos grabando Más cosillas El próximo vídeo Quiero subiros La build de Hernán Que es la que he utilizado hoy Y ya está Si ya sabéis Darle like Suscribirse Que así nos ayudáis un montón Y si queréis Que enseñéis builds Me la decís Y yo os las pongo Y ya está Dicho esto Nos vemos con más Adiós Chao